Hola, bienvenidos a Noticias H.ISD. Soy Liliana McKean y les tengo una pregunta. ¿Cuál es el resultado de la celebración de más de 40 ceremonias de graduación en 5 días? La generación 2013 de H.ISD. Los alumnos del 12º grado de la Escuela Preparatoria para el Orden Público y la Justicia Criminal, que pueden ver aquí, celebraron su ceremonia de graduación el 7 de junio en el Salón Principal del Complejo Deportivo Del Martusa. Cientos de padres de familia y otros parientes se presentaron para celebrar este importante logro con los estudiantes. Casi 9,000 alumnos de H.ISD. recibieron sus diplomas en ceremonias que tuvieron lugar en varios sitios del distrito durante la primera semana de junio. La generación 2013 de H.ISD. tiene mucho de qué estar orgullosos. Hasta el momento, el monto total de las ofertas de becas que los estudiantes recibieron de universidades e instituciones de enseñanza superior de todo Texas y de todo el país, sobrepasa los 182 millones de dólares. Oficialmente, el año académico 2012-2013 terminó el 6 de junio, pero algunas escuelas de H.ISD mantuvieron sus puertas abiertas un día más para recibir una multitud de importantes visitantes. El 7 de junio, casi 300 empleados de Deloitte trabajaron todo el día para embellecer tres escuelas de H.ISD. La colaboración era parte de una iniciativa llamada Impact Day que la compañía auspicia todos los años. Los voluntarios, aquí ven a un grupo en la escuela secundaria Hamilton, dividieron su tiempo entre Hamilton, la primaria Wharton y la escuela preparatoria Reagan. Al final del día, los empleados de Deloitte habían pasado un total combinado de 1,800 horas haciendo trabajos de jardinería y de mantenimiento de los parques escolares, pintando y construyendo bancas para los estudiantes. H.ISD ha abierto una oficina satélite para los padres de estudiantes de North Forest que necesitan más información sobre la próxima anexión, que entra en vigor el 1 de julio. La oficina, que está localizada en el Centro de Multiservicios Northeast, estará abierta de lunes a jueves hasta el 27 de junio. Ahí podrán hacer preguntas y presentar inquietudes a empleados de H.ISD, de las oficinas de apoyo escolar, de servicios académicos, de educación especial, de deportes y de consejería. El horario y los servicios que brindan cambian cada día, Por lo que les aconsejo, antes de ir, consulten el calendario en houstonisd.org barra North Forest. También pueden llamar al 713-556-9595. Aunque estamos en verano, H.ISD continúa sirviendo comidas saludables y nutritivas a sus estudiantes. Denise Cantú explica. Todas las mañanas, a partir de las 6, los empleados del Departamento de Alimentos del H.ISD comienzan su rutina para servirle a miles de alumnos. Es un día completo de hacer la comida, limpiar la cocina, servir los niños. Son estos trabajadores quienes hacen posible el programa de alimentos gratuitos del H.ISD para los niños del área no mayores de 18 años de edad durante el verano. Y así, en esta forma, en el verano pueden venir y comer un desayuno y un almuerzo todos los días. Hay más de 200 escuelas en este programa y cada una ofrece una variedad de alimentos. Me gusta la comida. Todos los alimentos, nos aseguran, son ricos y nutritivos. Me gusta venir aquí a comer. El menú de hoy es fajitas de pollo y tenemos arroz y frijoles a la charra que les gustan los niños. No hay requisitos para participar, solo tener un gran apetito. Sirvemos como 60 mil por día. H.ISD está preparado para servir más de un millón de alimentos este verano, así que todos están invitados. Gracias. Las escuelas de H.ISD que serán reconstruidas con los fondos del programa de bonos del 2012 están explorando diferentes ideas que les permitirán incorporar diseños del siglo XXI en sus futuras escuelas. Y una manera de hacerlo es aprender de las escuelas que ya han sido construidas. Recientemente, miembros del equipo asesor del proyecto de la Escuela Grady recorrieron la Escuela Secundaria Salyards del Distrito Escolar Sci-Fair. El objetivo era visualizar algunos de los recursos de diseño más modernos que se pueden aplicar a la enseñanza. La Escuela Grady recibirá $14,800,000 del programa de bonos del 2012 para construir una ampliación. Las 40 escuelas que se beneficiarán con mejoras gracias al programa de bonos del 2012 tienen equipos asesores que se reúnen mensualmente para aportar ideas y sugerencias para los proyectos. Y ahora les presento el dato breve de la semana. En el correr de los últimos siete años, H.ISD ha recibido delegaciones de 62 países que procuraban aprender más acerca de la educación pública y de nuestras mejores prácticas. Y esto es todo para esta edición de Noticias H.ISD. No olvide que para mantenerse informados sobre los acontecimientos de H.ISD, pueden seguirnos en Twitter, YouTube y Facebook. Soy Liliana Maquín, nos vemos la próxima vez.